Seguramente entraste a este video porque querrás saber qué son esas cosas que no debes hacer cuando vengas a Uruguay. Mucho gusto por si no me conoces, yo soy Iraxuma Citón de Iraxuma Blog. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Comenzamos! Lo que te voy a decir a continuación, más bien tómalo como un consejo de acuerdo a mi experiencia en los años que llevo en Uruguay. Un gran porcentaje de la inmigración en el mundo pasa de ser una elección a una obligación. Al verse en la necesidad de huir de gobiernos totalitarios y dictatoriales, de países donde recibir asistencia médica es un lujo, de la escasez de alimento, de países donde pensar diferente es condenado. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que te explico a continuación cuando llegas al país de acogida. Quizás en este punto voy a ser un poquito cruda, como diríamos nosotros en Venezuela, porque es una de las cosas que considero que no se debe hacer en ningún país donde tú vayas a emigrar. Sea Uruguay, sea Panamá, sea Chile, sea el país que sea donde tú decidas emigrar, es el comparar. Comparar en que en mi país había esto, pero acá no lo hay, que en mi país se ganaba esto y acá no se gana igual. No, simplemente usted decidió mudarse o radicarse en este país y tiene que adaptarse a las normas, tiene que adaptarse a la forma de vivir, a su cultura, a todo en este país. Recuerda que el que está llegando eres tú y eres el que te tienes que integrar y no es el local que debe integrarse o adaptarse a ti. Otro de los consejos que te voy a dar cuando estés acá en Uruguay de lo que no debes hacer es dejarte enamorar por los créditos. Normalmente cuando ya llevas un tiempo prudencial en tu empleo, te comienzan a llamar para ofrecerte diferentes créditos. Algo te comenté en el video anterior que si no lo has visto te dejo el enlace por acá. Hasta créditos por WhatsApp puedes pedir, pero te recomendaría que iniciando o al menos en tu primer año en Uruguay, no es recomendable que pidas un crédito a menos que estés completamente seguro de que puedes afrontar los pagos y de esta manera evitar caer en el Clery como te comenté en el video anterior. Porque una vez que caes en el Clery, comienzas a ser una persona amorosa, te va a costar para pagar esa deuda y ya las entidades financieras te vetan totalmente para en el futuro darte un crédito que realmente puedes precisar. Y si realmente estás muy ansioso por pedir ese crédito, procura que sea para cosas realmente importantes. Por ejemplo, comprar una línea blanca, como le decimos en Venezuela, la línea blanca es la cocina, la heladera y la línea marrón le llamamos a los muebles, a los sillones y ese tipo de cosas que quizás son un poco más complicadas de comprarla de contado. Pero si es para comprarte una cartera, unos campeones, en este caso deportivos o zapatos, o comprarte una mochila, no tiene ningún sentido de que te endeudes sin ninguna necesidad. Recuerda esto, es una de las cosas que más debes evitar acá en Uruguay, porque si no, luego te estarán persiguiendo constantemente los escritorios jurídicos para poderte cobrar esa deuda. Otro de los consejos que quiero darte es que cuando adquieras un vehículo en Uruguay, ya sea un auto o una moto, debes tener toda la documentación en regla. Desde la licencia de conducir, ya sea que la hayas traído de tu país de origen para homologarla, o la saques por primera vez acá en Uruguay, tienes que también tener la patente, que es un impuesto que se paga por circular con el vehículo, y un seguro total a todo riesgo, o en su defecto, el seguro básico del vehículo. ¿Por qué te digo esto? Porque acá en Montevideo, muchos demáforos tienen radar de velocidad, y también tienen camaritas que te toman fotografías cuando no estás al día con tu patente, o si te has comido una luz. Es decir, acá tienes que respetar las reglas. Si tú estás con tu vehículo circulando de manera ilegal, cuando digo ilegales, no teniendo la documentación en regla, es bajo tu riesgo. Así que si puedes evitar todas estas circunstancias que pueden hacerte pasar un mal rato, muchísimo mejor. Si quieres saber cómo homologar la licencia, cómo puedes hacer la tramitación de la misma, te voy a dejar unos enlaces para que puedas hacerlo. En mi caso fue bastante fácil, solo me dirigí a la Intendencia de Montevideo, en este caso que es donde resido, y pude homologar mi licencia de conducir, ya que yo traje todos los papeles o la documentación requerida desde Venezuela para poder homologar. Si no trajiste nada, no hay problema, acá puedes también sacar tu licencia. Otra de las cosas que no debes hacer cuando estés en Uruguay y decides adoptar una mascota, o bien te la regalaron, es salir al centro de Montevideo sin una pechera y su correa, y por supuesto en la bolsita para recoger los desechos de tu mascota. Te preguntarás por qué. Te voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace tres años, estando en la Plaza Zavala. Estaba con una amiga, estábamos paseando a nuestros perros, y mi amiga tenía a sus perritos sin pechera. La gran mayoría en la plaza los tenía sin pechera. Se acercó el guardaparque y nos pidió que se la colocáramos. Le preguntamos por qué, si estaban todos los perritos que estaban ahí con sus dueños sin pechera. Y bueno, él no fue tan amable en ese momento. Le dijo, no, tiene que tener la pechera, pero bueno, explícanos por qué. Porque no están haciendo nada malo, no están mordiendo. Bueno, lo cierto es que pocos minutos después llegó la policía y le impuso una multa de 5 mil pesos uruguayos. Obviamente desconocíamos que existía alguna ley que te obligara, que tenemos que tener en ciertos lugares a nuestras mascotas con pechera y con correa. Por eso, en el centro de Montevideo te voy a aconsejar que nunca salgas con tu mascota, sin su pechera y correa, y por supuesto con las bolsitas para recoger sus heces, porque seguramente te pueden multar. Tienes que averiguar en las páginas de la Intendencia cuáles son los lugares habilitados para que puedas estar con tu mascota sin pechera. Y si tú eres de Maldonado, de Canelones, de Paisandú, de Rivera, de esos departamentos, cuéntame cómo se maneja la situación de las mascotas en las calles de tu ciudad. Quiero recordarte que si te gusta el contenido que hago en este canal, no olvides suscribirte, activar la campanita, regalarnos un like. De esta manera YouTube te estará avisando cuando suba nuevo contenido y por supuesto el algoritmo de YouTube sabrá que te está gustando y nos mostrará cada día más. En este punto quizás no es algo que no debas hacer, pero que sí vas a aprender con el correr del tiempo y es integrarte en la cultura del país donde has emigrado. En este caso que hablamos de Uruguay, por supuesto es adaptarte o integrarte a la cultura uruguaya. Con el pasar del tiempo seguramente vas a hacer buenas y nuevas amistades uruguayas como fue mi caso y como es el caso de muchos extranjeros que hoy en día radican en este país. Y por supuesto va a darse un intercambio, una integración cultural desde la gastronomía, las costumbres. Hoy en día es muy común tener amigos uruguayos que ya han probado las arepas, que han probado las cachapas, en el caso de nosotros los venezolanos, que han probado el pabellón, los que tienen amigos dominicanos han probado la gastronomía dominicana, la gastronomía peruana o la gastronomía cubana y para ustedes contar. Así que es tan importante y tan bonito ese intercambio cultural de que ellos prueban lo que nosotros sabemos hacer y nosotros probamos lo que acá se hace y por supuesto le enseñamos de nuestras costumbres y ellos nos enseñan la suya. Por eso es tan importante saber respetar e integrarte a la cultura de ese país. En este punto en particular no se trata de ser fatalistas o negativos, sino más bien de asumir lo que tenemos en el ahora, de comprender que lo que era ya no está y que debemos reinventarlo. Cuando las cosas empiezan a darse por sentado es el momento en que dejamos de ver la auténtica importancia de lo que nos rodea y dejamos de esforzarnos por aquello que realmente queremos. Sea cual sea la razón que motivó tu desplazamiento, recuerda siempre el objetivo inicial por el que partiste, conseguir una mejor calidad de vida. Y los primeros años son cruciales ya que determinarán tu éxito o tu fracaso. Puedes quejarte por lo que no has obtenido o puedes luchar para alcanzarlo. Si elegiste Uruguay como país para vivir, tienes que saber que como todo extranjero que llega a un país tiene que venir totalmente dispuesto a trabajar. Y si tú vienes con un título bajo el brazo, como decimos nosotros, para homologar o para revalidar, por supuesto que vas a tener mayores oportunidades a la hora de buscar un empleo. Pero si tú vienes con un oficio, también vas a poder conseguir un empleo, pero no vas a comprar nunca el salario que vas a ganar con uno y con el otro. Ya sea con el título o con tu oficio, comenzando seguramente vas a tener que ejercer algún tipo de empleo que quizás no se adecúe a lo que tú realmente sabes hacer, pero digamos que es la primera etapa para tú comenzar. Pero lo importante de este consejo es que sepas en Uruguay la mayoría de los profesionales y de las personas que ejercen un oficio requieren de dos empleos para poder lograr sus objetivos, porque quienes trabajan en un oficio normalmente van a devengar un salario entre el salario mínimo y 30.000 pesos, que eso es un video que vamos a hacer mucho más adelante para explicarles sobre los salarios actuales en Uruguay. Pero tienes que tener en cuenta eso, que quienes más ganan en un oficio son probablemente los que hagan la nocturnidad. Pero si tú trabajas en Yurros, seguramente vas a estar oxidando entre el salario mínimo y un poquito más. Lo cual, si eres tú solo, quizás pueda darte para sustragar todos tus gastos, pero quizás no te va a dar para ahorrar. Si estamos hablando de dos personas o más, quizás puedan equiparar un poco los gastos, pero no te va a dar para darte mayores looks. Es así que si usted decidió radicarse por completo en este lindo país y quiere lograr grandes objetivos como en el futuro tener un big mueble, ya sea una casa, un apartamento, un vehículo, una moto, o simplemente quiere iniciar un emprendimiento, sepa que seguramente va a tener que tener más de un empleo para lograr esos grandes objetivos. Pero para afianzar lo que te estoy diciendo, hoy tengo dos invitados especiales, uruguayo, uno es de Rivera y mi otra invitada es de Montevideo que vienen a darle unos pequeños consejos. Bueno, y acá me encuentro con mi primera invitada, Vanina Bayona, es amiga, es uruguaya, es comerciante de oficio. Bienvenida, Vanina, al canal, por supuesto, para dar unos buenos consejos a esas personas que vienen a radicarse al Uruguay. Según lo que yo estuve conversando hace un rato, que más o menos me escuchaste, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a esas personas que deciden elegir a Uruguay como un país para radicarse? Primero, muchas gracias por la invitación. Va. Un gusto. Lo primero que yo les digo es que vengan con muchas ganas, energía, para poder conseguir un trabajo y seguir adelante y empezar un nuevo camino en el país. Estamos, ¿no? Y que a veces puede dificultarse un poco porque tienen que venir a alquilar y los sueldos a veces no alcancen y tienen que tener dos trabajos para poder sobrevivir. Pagar la luz, pagar el agua, el alquiler. Yo conozco gente que hacen grupos y alquilan dos o tres personas juntos para poder que sea menos el gasto que tengan de alquiler. Sí, suele ser muy común entre amigos de diferentes nacionalidades, se juntan todos, pagan el alquiler entre todos y eso puede ayudar, pero para una persona o dos personas querer ahorrar y lograr ese objetivo de tener posiblemente una vivienda, un vehículo con el pasar del tiempo, creo que con un salario mínimo o un salario un poco similar a llegando a los 30 mil pesos creo que sería un poco complicado en la actualidad, ¿no? Sí, porque la canasta básica acá es muy alta. Tener sí o sí dos trabajos para poder decir empiezo a guardar, ahorrar unos pocos de plata para poder traer a algún familiar que tengan en el extranjero. A veces se le dificulta mucho y están un año o dos sin verla a la familia porque ellos vienen para acá pero dejan a su familia allá. Hijo, madre, padres, dejan a todos. Dejamos a todos, eso es muy cierto. A algunas personas les cuesta mucho menos que a otras. Es como les decía al principio, dependiendo si tú vienes con un oficio o vienes con una profesión. En el caso de los profesionales puede ser un poquito más fácil que para las personas que solo tienen un oficio y también se complica cuando tienes hijos, ¿no? Porque por lo menos acá en las pensiones no suelen aceptar a la mayoría con niños, ¿no? Entonces ya ahí son variantes que se van. Con niños se dificulta más. Y acá me encuentro con mi segundo invitado. Jonathan Giner es migrante porque él ha migrado en su propio país desde el departamento de Rivera a Montevideo. Bienvenido al canal, Jonathan. Buenas noches. Una de las cosas que considero que no debes hacer cuando estés en Uruguay o que estás recién llegado cuando empiezas a buscar empleo es permitir que te contraten en negro porque estás dañando no solamente al uruguayo que ya trabaja acá sino al extranjero que está residenciado que paga impuestos al igual que el uruguayo y tú también estarías exponiéndote a no tener ningún tipo de seguridad laboral. No sé qué pensarás tú, Jonah, con respecto al hecho de que te contraten en negro. No trabajar en negro porque salís de un lugar para tratar de progresar y eso pero venís a trabajar en negro no podés en ningún lado más. Hoy en día no podés en ningún lado porque no te favorece a nada. Te lastimás o algo te pasa algo no tenés ninguna seguridad ni nada. Ellos te pagan lo que arreglan contigo pero laburas en negro. No tenés ningún respaldo de seguridad de tu vida. O sea, te pagarían también por debajo del laudo del salario correspondiente a los trabajadores dependientes, ¿no? Claro, exactamente. Por ahí viene una de las partes. Y que no tendrían acceso al banco de seguros si llegas a tener algún accidente dentro de tu trabajo que se considera como un accidente laboral. O sea, quedarías totalmente expuesto. Así que cuando vengas a Uruguay como consejo no permitas que te contraten en negro. Bueno, Yona, y en esta sesión nos queda por supuesto darle un saludo a nuestra gente de Rivera porque tengo seguidores de Rivera. Mándale un saludito a tu gente. Bueno, un fuerte abrazo, un saludo a toda mi gente principalmente a mis parientes y bueno, estamos acá. Nunca nos hemos olvidado la gente buena de allá de Rivera. En cualquier momento andamos por allá para comer un buen asado y tomarse unos buenos vinitos. Esperemos que pueda yo visitarlos a ustedes también con Yona o bueno, si voy sola espero poderme encontrar con esa gente bonita de Rivera. Si eres de Uruguay específicamente de Montevideo acá en la pantallita te dejo el número de contacto de Yona por si precisas un trabajo de pisos flotantes o en el oficio que él se desempeña. Y si quieres ver más de su trabajo te voy a dejar unas pequeñas fotos de lo que él realiza en la pestaña comunidad o también las voy a subir en mi Instagram para que las puedas apreciar porque es un trabajo muy bueno, un trabajo prolijo, un trabajo muy garantido. Recuerda que si quieres saber un poco más de cómo es la vida en Uruguay y cuál ha sido mi experiencia viviendo en este maravilloso país te dejo un enlace con una serie de videos para que conozcas un poco más de Uruguay. Nos vemos la próxima con un nuevo video.